El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo ha presentado una nueva iniciativa de formación empresarial de la mano de Auren Asesores y con la financiación de la Escuela de Organización Industrial lanza el curso Acelera Ciudad Real para el que se ofertan 25 plazas que serán totalmente gratuitas dirigidas a autónomos o empresas con menos de 5 años desde su creación. Lo que queremos precisamente es darles ese impulso a las empresas y a los autónomos que al principio de su andadura les cuesta más trabajo arrancar, no encuentran financiación o no saben bien cómo enfocarlo, qué herramientas de marketing son las que deben emplear y lo que queremos es eso, acompañarlos durante un periodo de tiempo que son 5 meses y que sea un programa muy práctico, muy enfocado a lo que ellos están haciendo en ese momento y tenemos muchísima ilusión con este programa. El curso comenzará el 2 de diciembre y Auren Asesores es la encargada de dotar de contenido al programa adaptándolo lo máximo posible a las empresas y autónomos seleccionados para los talleres grupales también incluye mentorías individuales e importantes eventos de networking. Y luego los eventos de networking, esos son en abierto, entonces son mucho más ricos porque sirven a las empresas del programa para hacer networking con otras empresas que están fuera que por lo que sea o no han podido participar por la antigüedad o porque no les venía bien en ese momento entonces sirve para hacer como un networking más rico. Los aspirantes deberán presentar antes del 31 de octubre su solicitud incluyendo un proyecto innovador para cuya elaboración también recibirán asesoramiento aquellos que formalicen su preinscripción antes del 30 de septiembre.